Una verdadera guerra verbal se desató en la Cámara de Senadores en plena sesión. Paraguayo Cubas, fiel a su estilo, se despachó contra sus colegas con insultos. Quiero la lista de los 70 millones por sesión que ingresaron al Estado paraguayo. O caso contrario, que lo denunciemos en el Ministerio Público por ladrón al presidente de esta Cámara. Quiero la lista. El presidente de la Cámara se puede meter en este reglamento en donde a mí no me alumbra el sol. Por donde no le está llegando el sol y todo. Por donde no le está llegando el sol y todo. Y con mucho gusto que me lo meta. Pero que me explique la diferencia entre podrá y deberá. Deberá es imperativo. Y te ofrezco que me lo meta en el esfínter. Y te ofrezco que me lo meta en el esfínter. Metémelo. Metémelo. ¡Huerco! ¡Imbécil! Cubas comenzó insultando y tratando de pusilánime a Silvio Velar, presidente del Senado. Afirmando que se presta a la jugada de la Contraloría para no informar sobre bienes de senadores y otros políticos. Recordó que hace meses se hizo el pedido correspondiente a la Contraloría. Sin embargo, hasta ahora se hizo caso omiso. Funcionarios que trabajan conmigo, le vengo rompiendo las bolas. Fabiana Batriz Franco Llano. Entró el primero de enero. Su sueldo neto de cuatro millones. Ahí está. Estamos en abril. No cobra su sueldo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerle la felacha a usted para que le den el sueldo, pico. Hacerle la felacha a usted para que le den el sueldo, pico. Y acá vamos a irnos todas las putas una buena vez. Y gracias a usted que está de percutor. Quiero saber si es cierto que el señor Galaverna tenía acá, y acá voy a abrir fuego contra él ya entonces, carajo. Preparen. Apunten. 1.900 contratados hasta el legislativo anterior. Y es cierto que González Dar tenía 490 contratados en esto acá. Y quiero saber cuántos de ustedes metieron contratados acá, y ahora pido que se trate acá. Que cada uno me diga cuántos p*** contratados tienen acá, y cuántos parientes metieron en la función pública. Pusil lámine. Pusil lámine. Eso es usted, y ladrón. Quiero saber si Galaverna tenía 1.900 contratados. Quiero saber si González Dar tenía 1.490 contratados. Quiero saber cuántos tiene Lilian. Quiero saber cuántos tiene Blas Lanzoni. Y su hijo también acá. Quiero saber de cada uno, carajo. Y vamos a abrir fuego, ya que vos querés fuego, compañero. Y a través tuyo, te vas a hundir con los 40 que están acá. Y se puede ir tú a la p***. Quiero saber lo del Frente Guasuta. ¿Cuántos contratados tienen? ¿Cuántos tiene el presidente Lugo? Quiero saber. Entidades financieras. ¿Cuántos metió Chito en entidades descentralizadas? Y sus parientes, ¿qué quiero saber? Uno a uno. Métanse conmigo, no hay problema. Otra autoridad. ¿Sabes? Esto se te pidió, insecto. El 25 de octubre del año pasado. Y se te cagaron de la risa lo de la Contraloría. ¿Y sabes qué? El 2 de noviembre le enviaste la nota al delincuente que hoy están protegiendo ustedes con los llanistas. ¿Cómo se llama el Contralor? García. El 2 de noviembre. ¿Sabes qué hicieron ellos? Te metieron el dedo en el c*** otra vez. ¿Sabes qué hicieron a vos, insecto? El 26 de marzo, ¿sabes qué te dijeron? 26 de marzo, ¿sabes qué te dijeron? 26 de marzo, ¿sabes qué te dijeron? Plazo de remisión de la respuesta a la resolución. 120 días. Leíte y vuelve a pedir otra vez un plazo de 120 días. ¿Cuándo, carajo, nos van a enviar estos tipos? ¿Cuándo? ¿Qué es la Constitución? Dice 15 días. ¿Sos un insecto o no? Acá está. La Contraloría hace lo que quiere contigo. Señor senador. Lo que quiero es decirle que le voy a denunciar por ladrón. Porque es un ladrón. Eso es lo que es. Pues si lámime. Y tu padre tendría vergüenza de vos. Porque él si se le perdió sería política. Vos no. Sos un simple la m*** de Calera Laverna. Sos un simple la m*** de Cárdenas. Sos un simple la m*** de Cárdenas. Sos un simple la m*** de Cárdenas. Sos un simple la m*** de Blayano. Y anda hasta la p*** de la p*** de la p*** de la p*** de la p***. A la satiria de cortar el micrófono, por favor. Juan Carlos Laverna, por su parte, respondió de una manera peculiar. Pidió la suspensión de su colega sin goce de sueldo por el plazo de 60 días. De acuerdo a lo manifestado por el político, son apenas 50 las personas que ingresaron a través de él a la función pública. Tuve ocasión de preguntarle al colega Cubas de dónde sacó el disparate de que tengo 1500 contratados. Me dijo que se enteró porque a un funcionario que está a su cargo le dijo Oscar González Laer. En 30 años de ejercicio parlamentario, no llegué ni a la décima parte de la cantidad de contratados en diferentes instituciones. Si en el Congreso, siendo diputado y siendo senador, llegué a 50, ya estoy exagerando. Verifiquen ahora quién es el senador que menos funcionarios de la Cámara tiene a su cargo. Ahora. Y les aseguro que tengo menos que el mariscal, que el niño Mariscal López. Les aseguro que tengo menos. Mi objetivo es expresar mi plena, absoluta, rotunda, categórica solidaridad con el presidente del Congreso. Con el estimado compañero Silvio Beto Ovelar. En los tiempos que compartíamos el trabajo senatorial, jamás ni cerró este nivel de casi aireato. Este lamentable y bochornoso bajo nivel en los debates de la Cámara. Propongo concretamente la aplicación de la previsión reglamentaria de sanción con suspensión por 60 días al senador paraguayo Cubas. Si no actuamos de esa manera, seremos tanto o más responsables que él de esta degradación moral y política del Senado de la República del Paraguay. De todo y gracias.